Han brotado Navelo Rosales Junto al muro del viejo jardín Donde tu alma selló un juramento Amor de un momento que hoy yo lo sufrí Y él no llanto, mi amor, fue el tuyo Que en tus ojos divinos yo vi Ojos falsos que a mí me engañaron Al ver que lloraron los míos por ti Malos años al pasar me hicieron Correr de la triste realidad Que tan solo una ilusión Lo que amamos de verdad Sin embargo cuando los rosales renacen las flores Los viejos amores con su marigal Le tornan como entonces a mi corazón Cuando vuelvan las noches de invierno Y se cura de nieve el jardín Si está triste sabrás acordarte De aquel que al amarte no supo mentir No en mi canto un reproche al olvido Ni un consuelo te vengo a pedir Solo al ver el rosal florecido El sueño perdido lo vuelvo a vivir Malos años al pasar me hicieron Comprender la triste realidad Que tan solo una ilusión Lo que amamos de verdad Sin embargo cuando los rosales renacen las flores Los viejos amores con su marigal Le tornan como entonces a mi corazón Malos años al pasar me hicieron Comprender la triste realidad Que tan solo una ilusión Lo que amamos de verdad Sin embargo cuando los rosales renacen las flores Los viejos amores con su marigal Le tornan como entonces a mi corazón Me hicieron Le tornan como entonces a mi corazón Los ojos amores con su marigal Sin embargo cuando las frores No me hicieron Un momento en mi corazón Gracias.